Bienvenidos al mítico canal de Lucas Melor, esta es la parte número 7 del top juegos que pesan menos de 100 megabytes Recuerden dejar su manita arriba y vamos a comenzar y perrear Comenzamos el top con Spin Tires, un juego de conducción en el que podremos manejar en los maravillosos y lodosos entornos Que son generados de manera aleatoria Spin Tires es un título en el que no hay un objetivo como tal, aparte de intentar no quedar atrapados en el barro El juego tiene unos gráficos y físicas asombrosos Y en serio, para pasar un buen rato está espectacular, muy recomendado Número 6 Kill Witch High Bueno, este es un jueguito en el que seremos un fantasma demoníaco sensual 2.0 Aquí tendremos que poseer a los ya asustados peatones Y matar, matarlos ¡Sí! Gracioso gameplay, la DVD muy bueno, deberían probarlo Ya desperté del sueño La quinta posición la custodia Lux 3 En este videojuego controlaremos a un culo, digo, digo, un cubo Que tendrá que recolectar orbes en escenarios rompecabezas Habrán trampas y los controles son ciertamente confusos Tiene unos gráficos futuristas Ondatron Tiene varios niveles y simplemente es muy fachero, capé Sé que ustedes saben que yo sé que este juego es buenísimo ¡Recomendado! ¡Suscríbete al canal! Nos pondremos un poquito serios Pero no tanto, ¿eh? Para presentar a Hipotermia Un juego en primera persona de misterio En el que nos encontraremos en una enigmática y fría isla De la cual queremos salir Emprenderemos un viaje al corazón de esta intrigante isla ¿Lograremos salir con vida? ¡DeraCore! ¡Qué juegazo! ¡Bastante recomendado! Número 3 Paul Perry Panic Este es un título en el que estaremos en las zapatillas de un salvavidas Encargado de mantener a los visitantes del resort felices y fresquitos Desempujarlos a la piscina ¡Dispararles agua! Y ponerles bloqueador ¡Mmm! ¡Oh, sí! ¡Más rico, papi! Este juego nos mantendrá ocupados en todo momento Algo muy bueno Y a medida que consigamos mejores puntuaciones Obtendremos mejores piscinas CineCocinaPiscina Un título buenísimo ¡Suscríbete al canal! Gunner Shift es un top-down shooter con un entretenidísimo modo campaña Un montón de armas y un brutal modo cooperativo Así es Puedes jugarlo con tus parceros online Un juego que nos pondrá en un futuro en el que los laboratorios han destrozado la mayor parte de la civilización Tú y un grupo de personas chidas intentarán restaurar la sociedad Armas, vehículos, explosiones, puñaladas en el huevo Hay de todo en este estupendo videojuego Muy recomendado ¡Suscríbete al canal! El número uno de este top se lo lleva a Haste Este es un juego en primera persona En el que básicamente contaremos con un traje de slow motion En el que el tiempo solo se mueve si nos dejamos de mover ¿Qué? ¿Están confundidos guachos? A ver, a ver, a ver, a ver Si nos quedamos quietitos El tiempo sigue normalito Pero si estamos ahí Corriendo El tiempo pasa lento Provistos con este don El objetivo será salvar al mundo Tendremos que correr Saltar Hacer parkour Esquivar Y agarrar llaves En un entorno caótico Un juegazo buenísimo Y muy divertido Bueno, soy Dielmo Show Espero que les haya gustado el top del día de hoy Recuerden suscribirse al canal de Lucas Melor Y si quieren Pasen al mío Por favor Lucas me tiene secuestrado Ayuda Ayuda Lucas no me quiere pagar Jejeje Este Elmo es un loquillo Claro que no le tengo secuestrado Em, claro que no Ah, gracias a todos por ver el video Espero les haya gustado mucho Se bajen estos suculentos títulos Y pasen una tarde muy entretenida Lo de siempre Recuerden dejar like Y suscribirse para más tops Un abrazo gigante Y nos vemos en la próxima Se despide de ustedes el patu Lucas Melor Adiós